No hay ningún dictador que dure por mucho tiempo, tarde o temprano la ley va detrás de ellos. ¿Usted cree que si tuviésemos un colegiado electoral independiente, como el Tribunal Supremo Electoral Independiente, Nayib Bukele hubiese ganado? No, no hubiese ganado. Si el día de la elección estaban haciendo publicidad todavía, Nayib Bukele en cadena nacional, es una empresa dando el gane a Nayib Bukele, encuestadora, o sea, todo pues, todo el Salvador era celeste. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral es corrupto, está corrompido, lo compró Nayib Bukele, por eso es que no está funcionando nada, el fiscal le pertenece a Nayib Bukele, lo compró, parásito también, la corte lo mismo, los diputados lo mismo, todo, todo, porque de eso se arropan los corruptos dictadores mientras tienen el poder y les aguanta, porque no hay ningún dictador que dure por mucho tiempo, tarde o temprano, la ley va detrás de ellos. Víctor Padilla. Bueno, lo mismo, mira, un ejemplo para la foca. Antes de las elecciones, el PNL le dice al fiscal, vente para acá, quiero que me los investigues a todos. ¿A quién ha investigado? A ninguno. Ay, pero hay que vender el show. Hay que vender el show. ¿Y quiénes aplaudieron? La foca. Por eso se le llama foca. ¿Se han hecho? Si ni la de Alejandro Mason ha investigado. Ni la de Mason, ni la del otro Mason, ni nada, ni la del Eric, ni la de la otra. Nada, nada. Imagínate, la otra, la otra, ¿cómo se llama? La cómplice de Eric, la que le estaba enseñando cómo hacer fraude. No, no me hable así porque me lastima. Oye, ella está publicando que ha hecho fraude públicamente. Ella, bajo su palabra, le digo, Bukele, investigueme a todos. Si tienen algo, yo lo que pasa en cualquier baño de aquí, de este país, lo sé. Pues sí, pero no lo denuncian. Ni van detrás del saludo, Mario Cabrera, hasta Australia. José Vitello, guardado, saludo. Julio César, Arevalo, saludo. Nancy Genoveva García, saludo también. Víctor Padilla. A Miller USA nos dice, buenas noches, Álvaro y Don Víctor. Los saludos de Los Ángeles. Sigan adelante con tan bonito programa. Muchísimas gracias. Y Daniel Ramos. La Rebeca Santos. Sí, y Daniel Santos dice, los habitantes de Cuba lo van a sacar a patadas al buqueque cuando llegue allá. Vamos a terminar de leer el video que está interesante. Esto es lo que me encanta a mí. Por eso le digo, hay que informarse, pero de verdad. Los consejos que se lo menciona para poder seguir adelante. Punto número uno, independizar las instituciones públicas. No podemos seguir teniendo instituciones públicas distribuidas como pastel, donde los tres partidos políticos hacen, deshacen, negocian, llegan a acuerdos a beneficio propio. Segundo, construir leyes que real... moins, independizar las instituciones públicas que cumplAN. Negociospel y encontrarse y adrenalin. Mundo lider� Ariana total.